Hasta el coño de la puta guerrita de la lengua Que si castellano, que si mallorquín, que si catalán Pero a ver, no te das cuenta que es un puto problema inventado Ayer estaba en un bar desayunando Y oí unos jóvenes diciendo unas brutalidades Que votarían a la otra derecha por probar Porque están hasta los cojones del tema del catalán Pero a ver, estamos locos, vas a votar a la otra derecha Por un puto idioma O sea, quieres votar a un partido que está en contra De la ley de violencia contra las mujeres Que se la suda el cambio climático Que está en contra de libertad sexual Pero a ver, estamos locos, todo por el puto catalán Yo hablo castellano Si es que cuantos más idiomas sepas mejor Digo yo, no que es lógico Los mallorquines no tenemos ningún puto problema con la lengua ¿Y qué es lo que importa? Pues me quiero ir de casa de mis padres Este es el idioma que deberíamos platicar todos El idioma de lo importante Que no te la cuelen El idioma no es un problema El problema es que te tracen como tonto Y tú te lo creas Un beso, mamá Un beso, mamá Un beso, mamá Un beso, mamá Gracias por ver el video.